La Reina de la Mundia Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y tú verás que solo tú y solamente tú Ven a mi casa, mi casa mamá Ven a mi casa, mi casa cena Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa, mi casa mamá Ven a mi casa, mi casa cena Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y dejaré lo que ahí está Chao, chao, la reina cumbia Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y tú verás que solo tú y solamente tú Ven a mi casa, mi casa mamá Ven a mi casa, mi casa cena Ven a mi casa mamá y tú verás que va a comer y va a volver Ven a mi casa mamá y tú verás que vuelves Ven a mi casa mamá y dejaré lo que ahí está Música Música Música